Antiguos negros de Carey, auriculares en la sien, no me escucha, no me fe. Y yo puedo observar tranquilo la playa como un ajedrez, el tipo del Mercedes Benz que está tirada y nada más tiene solo una cosa en mente, solo una chica tonta más bajo el sol. Y yo puedo observar como una propaganda de bronce a la luz. No, 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 no. Él sabe cómo impresionar, caminando como tan sábado. Y en ese valle ya va. Y yo estoy en cualquier planeta, presiento que algo va a pasar. Las plumas de tu amor real oscurecen hasta el sol. Y él se siente el rey de la selva. Y yo estoy con la mar que no reveló. Justo en el paraíso para filmar. Yo puedo compaginar la inocencia con la piel. Yo puedo compaginar la piel. Yo nací para mirar lo que pocos quieren ver. Yo nací para mirar. Mara. Ahora le ofrece una manzana Ahora le insiste de probar Ahora estimula sus membranas Por amor a él En escenarios solitarios La gente se habla un poco más Y hasta los pobres millonarios Se pueden encontrar Cayeron los auriculares Y los anteojos de Karen La luna baja a los telones Es de noche otra vez La luna baja a los telones La luna baja a los telones La luna baja a los telones